El día de los muertos Ustedes saben lo que es el día de los muertos acá en este pueblo, ¿no? Falta poquito Prepárense para una historia Se cumple ya un año de aquel fatídico día Los cuatro chicos de la zona de Valle 10 decidieron tomar un atajo para luego desaparecer periosamente sin dejar rastros Hay un solo sobreviviente Bajá el arma Dani ¿Cómo que bajé el arma? Ese chico es Elías Es el hermano de Santiago Tres de ellos continúan aún hoy desaparecidos Hay un solo sobreviviente Tu hermano podrá hacer cualquier cosa pero no un asesino Además si te ocurrió hacer nada para acercarte a tu único hermano para saber si necesitaba algo El único hermano que tenés Yo no creo que haya sido Elías Tampoco creo que importe, pero... Este es un pueblo chico y... Yo no voy a permitir que les hagan nada Voy a ir a la comisaría y tratá de averiguarme todo lo que sepas de todos los secuestros que haya habido en la zona del bosque y de todos los muertos Vos que te llevas bien con internet tratá de meterte y averiguá qué carajos se sabe de ocultismo y de rituales y sectas y toda esa mierda ¿Cómo se llama lo que está ahí adentro? No sé si son un par de pelotudos disfrazados y demonios mismos ¡Continios! ¡Eh! ¡Continios! Están por todas partes podcasores Polítulos La Polítulos rodeados. Ahora el enemigo no va a poder escapar.